Y hola que tal rarita del canal, aquí que pleno un video para ustedes, hoy me encuentro en el bosque porque haremos el Ice Bucket Challenge Si, esto consta de que te echan agua super fría pues en la cabeza y tengo miedo, tengo miedo No estoy preparado para esto, me da miedo de verdad Bueno rarita espero te guste mucho el video, recuerda que es un video raro así que espero lo disfrute muchísimo También deja like, comparta, comenta y suscríbete porque esto me va a dar muchísimo miedo Pero bueno hay que intentarlo vale, así que empezamos en 3, 2, 1 Está fría, no Está re fría Bueno ranitas espero nos vemos en el siguiente video